Buenos días niños, bueno, ustedes ya me conocen, saben que soy la profesora Dori y esta vez vamos a comenzar con una nueva modalidad dentro de lo que se pueda de ahora en adelante para aclarar un poquito y para que sea un poquito más lúdico las actividades que ya les estamos mandando. Nosotros nos vamos a abocar a esta última semana que es, en estos últimos días vamos a mandar estas actividades, ¿ya? Dentro de la primera actividad que les mandaremos es esta, ¿ya? Esta se llama La Escuela y en esta se pretende que ustedes marquen el camino de la oruga para llegar a la mariposa con paletitas, pelotitas de papel crepé, ¿ya? Todo este camino ustedes lo van pegando con pelotitas de papel crepé que si no tienen papel crepé no importa, no se preocupen. Pueden ocupar cualquier tipo de papel, puede ser un tipo de papel cartulina o papel lustre o también puede ser un papel de diario el cual lo van a recortar en pedacitos, lo van a arrugar y van a hacer una pelotita. Y esa pelotita la van a pegar dentro del camino que tiene que recorrer la oruga, ¿sí? Esa es una de las actividades. La otra actividad que tenemos para este lunes es la actividad de la familia, ¿ya? Todos tenemos una familia, ¿verdad? Entonces, podemos tener diferentes tipos de familia. Hay familias que es el papá, la mamá y una hija. También hay familias donde tenemos más miembros en el grupo familiar y también hay familias donde tenemos menos personas. En este caso, ¿ven? Hay tres tipos de familia y ustedes tienen que pintar el rectángulo que se parece a su familia, a la familia de ustedes, ¿ya? Luego, la van a dibujar. Van a dibujar su familia aquí también. Y van a dibujar su familia con los lápices que ustedes quieran. Pueden ser lápiz de color, lápiz plumón, pero no lápiz pasta. Lápiz grafito también les sirve y lo pueden pintar, ¿ya? Y al otro lado, tenemos a nuestra familia haciendo los quehaceres. Entonces, ustedes solo acá van a colorear aquellas personas que están haciendo algo, colaborando en las actividades de la casa. Solo colorear aquellas personas, aquellas personas de la familia que están colaborando en las actividades de la casa, ¿ya? Así que, eso es pues chiquillos para el lunes y mamás también para que los puedan orientar. Esa es la actividad de nuestro día lunes, ¿ya? Que les vaya lindo, cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!